Estamos dolidos por el resultado del partido, pero bueno, hay que levantar la cabeza y pensar en Antoniana. La verdad que no tuvieron la pelota, sobre todo en el segundo tiro. Sí, bueno, el planteo de ellos era por ahí esperar y salir de contra, lo hicieron en el primero, y en el segundo por ahí manejaron un poquito más la pelota, pero bueno, nos descuidamos y nos metieron los dos goles. Creo que les faltó justamente eso, y de esa manera de llegar hacia adelante, ¿no? Porque han tenido posibilidades. Sí, sí, es un equipo que trata bien la pelota, pero bueno, ellos también se cerraron bien, nos dejaron que podamos ser profundos, y bueno, cuando llegaron, concretaron. Bueno, lamentable la mano de Aguirre para ese penal. Sí, sí, le decíamos al árbitro que él salta de espalda, no la ve, pero bueno, está bien también que lo cobre, pero bueno, lamentándonos por eso. ¿Y el zapatazo realmente te sorprendió? Sí, rebotó en un compañero, rebotó en un compañero y me descolocó. Por el gol lo dejo en segundo plano, porque la verdad lo que buscábamos era el triunfo. Lamentablemente nos quedamos sin nada, hicimos un desgaste muy grande que nos costó, nos costó muy caro. Lamentablemente fue todo muy en contra, el penal, la expulsión, y como te dije recién, habíamos hecho un desgaste muy grande que lamentablemente nos quedamos sin nada. ¿Retiraste por una lesión, una contractura? No, 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 una contractura, pero bueno, esto es normal, venía no jugando mucho, así que no, 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 es recuperarme y meterle nada más. Claro, viene la recuperación, comienza la segunda rueda. Sí, 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 por eso, eso es lo que nos da más confianza al grupo, y creo que lo vamos a sacar adelante. Arranca la segunda parte del torneo, donde creo que vamos a hacer las cosas bien y vamos a revertir esto. La verdad que no hay que perder puntos, ¿no? Bueno, ya está. Gracias. Gracias.